Y vamos a hablar ahora, también información de última hora, por tercer día consecutivo, se está llevando a cabo operativos en las afueras de migración, donde emiten los pasaportes. Ya tenemos más imágenes de lo que está llegando a nuestra sala de redacción. ¿Recuerda usted esta gran problemática que ya traía una gran cantidad de tiempo? Pues nosotros hemos estado dándole todo este seguimiento, ya por tercer día consecutivo. ¿Cómo continúan estos operativos en contra de las extorsiones? Me dan a conocer afuera del centro de emisión de pasaportes. A esta hora no se registra presencia de tramitadores, quienes operaban desde tempranas horas en las afueras de este lugar. Autoridades y personal que integran las diferentes unidades de migración están dando el acompañamiento. Por supuesto, la dirección de esta institución da a conocer esta situación y agradecen a las personas por no madrugar, porque los horarios son de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Así que así es el panorama que se tiene. Recuerda que anteriormente podíamos observar largas filas, la venta de turnos a distintos precios. De hecho, nosotros dábamos todo este seguimiento. Así que ya este es el tercer día consecutivo que se está dando este operativo en contra de la venta de turnos y toda esta situación anómala que se vivía y se vendía en las afueras de migración. Esperemos y esperamos de que esto sea permanente y que no sea solamente los días que dure el operativo. Gracias por ver el video.